No está cerrado, pero sí es verdad que hemos empezado la pretemporada con todos los jugadores del primer equipo fichado o profesional, llamémosle así, más una serie de jugadores del filial que son los que también tienen que dar un paso al frente y este club está apostando desde el minuto uno para que esos jugadores den ese paso al frente y demuestren y destaquen y el entregador pues confía en ellos, están trabajando y si ellos demuestran y el entregador pues que él calinea y convoca, me dice que se quedan en la primera plantilla oficialmente una serie de canteranos, yo encantado, ellos son los que tienen ahora la pelota en su dejado no quiero meterle presión, pero esto es fútbol, entonces señores trabajen, sufran, entrenen y convenzan entonces pues esas pequeñas pinceladas que nos pueden faltar pueden estar en los Cristian, Curro, Juanan, Salvi todos los que están bastos, todos los que están trabajando día a día con el equipo y evidentemente falta un punta, que eso estoy ahí desde días atrás pues trabajando en ello y a raíz de ahí pues bueno, viendo un poco el transcurso de los días pues iremos viendo si es interesante pues incorporar a otro perfil de central, pivote o delantero para que venga acompañando al delantero que falta por venir ahí un poco está la tónica, pero bueno, la plantilla creo que está compensada en todos los sentidos y si hay cualquier mínima anomalía pues tenemos 40 días por delante para intentar solucionarlo ¿La inyección es dejar, aunque sea una ficha libre mayor de 23 años, por lo que pueda pasar en octubre o noviembre? Evidentemente ya me conoces como trabajo y creo que sí, el año pasado pues lo hice desde un principio y al final pues apareció Adrián Gallardo, pues a lo mejor este año la intención es tenerla, dejarla porque puede ser cualquier situación de jugadores que están en segunda B y no empiezan jugando y no tienen ningún rol de importancia y siempre puede estar ahí esa posibilidad pero tampoco te lo confirmo porque si no sale la opción de poder cubrirla pues a lo mejor lo haríamos pero en ese caso la primera intención es empezar a trabajar y dejar alguna ficha libre Gracias por ver el video